El excontratista de la comuna e ingeniero en electricidad, Flavio Ovalle, fue presentado como nuevo gerente de la empresa eléctrica municipal luego de tres meses de la renuncia de Alejandro Ximín, quien además debe desvanecer hallazgos de la Contraloría General de Cuentas. No, ahorita solamente es la presentación, todavía hay que levantar las actas y después de eso ya hacer el cambio con la recepción de documentos y de procedimientos, eso todavía falta. También es algo que tengo que definir, digamos las metas son bastante generales, la idea es mejorar los procesos administrativos, mejorar el sistema técnico que hay de distribución y la atención a los usuarios. Mientras que el trabajo del nuevo gerente no será fácil, ya que la institución que mayormente aporta a la comuna de forma económica no ha tenido avances en los últimos años, según el exgerente interino. Sigue siendo la empresa eléctrica el que le proporciona mayor ingreso a la municipalidad, eso siempre se ha mantenido así y de alguna manera se sigue manteniendo porque es la que mayor ingreso le proporciona a la MUNI, a pesar de que las tarifas que tiene no se han modificado y ese es otro procedimiento que tiene que analizarse más adelante, porque en el caso del cobro del alumbrado público es muy bajo lo que se hace y las tarifas también tendrán que irse modificando poco a poco para que el usuario no salga afectado, pero que sí es necesario que sus tarifas sean ya analizadas con los gastos y los cobros que se tienen, que actualmente ya han sido muy altos y la empresa eléctrica ya ha mantenido los mismos precios de hace muchos años. Por su parte, la municipalidad informó que el salario del profesional en la electricidad será de 15.000 quetzales mensuales. Primera línea, la verdad de los hechos, en cámara, Félix Mould, reporta, Luis González.